Muy buenos días, Mónica, muy buenos días a todas. Es para mí un verdadero placer daros la bienvenida un año más a esta nueva edición de Mujeres Ciber, un foro de referencia para el sector que tenemos el lujo de poder compartir gracias al impulso de INCIBE y el compromiso y generosidad de todas las ponentes que hoy nos acompañáis. Una edición 4.0 que presentamos bajo el lema Take the Control y que afrontamos con la ilusión y la determinación de seguir profundizando a través de este espacio en el intercambio de experiencias y conocimientos sobre género y ciberseguridad, con un objetivo prioritario en mente que no puede ser otro que acabar con la brecha digital y tomar las riendas de nuestro futuro en el sector como mujeres. Nos encontramos ante un momento decisivo, un momento de enormes cambios que están transformando nuestra economía y nuestra sociedad con una profundidad y velocidad inéditas en la historia. Un contexto sin precedentes en el que las TIC y en particular el sector de la ciberseguridad constituyen un área estratégica dentro de la revolución digital que estamos viviendo. Un sector destinado a ser absolutamente clave a la hora de diseñar el nuevo mundo digital que ya estamos empezando a construir entre todos y todas y en el que las mujeres estamos llamadas a tener un papel central y decisivo que debemos asumir de forma urgente y definitiva. No podemos permitir que la nueva era digital, que ya forma parte de nuestra forma de entender el mundo, se defina al margen de nosotras. Es el momento de tomar el control sobre en qué medida y de qué manera las mujeres estamos formando parte del desarrollo de sectores clave como el de la ciberseguridad. Debemos protagonizar y liderar el avance tecnológico en todas las áreas que están determinando la senda de la digitalización. Queremos impulsar el talento femenino, potenciar nuestras ideas y perspectivas como un acto de reivindicación y reparación de la desigualdad de género estructural en el sector, pero también como un factor clave y diferencial en un ámbito en el que urge incorporar nuevas voces y formas de pensar y actuar. El progreso estructural y el crecimiento del sector en esta dirección pasan por una integración real y con impacto inmediato y estratégico de la presencia de las mujeres dentro de los ámbitos. Desde los despachos de dirección, en los que se toman las grandes decisiones, hasta las aulas en que las jóvenes y adolescentes orientan y desarrollan sus futuras vocaciones. No podernos permitirnos dejar atrás a la mitad de nuestro talento en un momento histórico como este. Y para ello es imprescindible abordar a través de una perspectiva holística y transversal un problema que creo que todos identificamos como el principal lastre para el sector de la digitalización en general, que es la brecha digital de género. Actualmente, la presencia de la mujer dentro del sector de la ciberseguridad a nivel mundial es tan solo del 24%. Datos que reflejan un contexto general que en el caso de nuestro país se manifiesta con datos realmente alarmantes. Apenas un 30% de los profesionales TIC son mujeres, lo cual se traduce en un 1,1% del empleo femenino total. Un porcentaje que en sectores como la inteligencia artificial y el Big Data alcanza un insuficiente 25%. Y que, por ejemplo, el total de personas empleadas de un área tan ampliamente en crecimiento como el Cloud Computing se sitúa escasamente en un 12% totalmente insostenible. Esta infrarrepresentación en el sector lo tenemos que contextualizar fijándonos ya en la propia base, que las mujeres son solo el 20% del total de matriculadas en carreras tecnológicas. Ante esta coyuntura, como todos y todas sabéis, el cierre de la brecha de género en el sector digital es una de las prioridades del Gobierno de España sobre las que se asienta nuestro panadán de digitalización. Un proyecto esencial estratégico para la recuperación económica y social de nuestro país que las mujeres queremos coliderar. Un reto histórico que debemos asumir y afrontar juntas. Desde el convencimiento de que la España digital diversa, plural y justa que queremos construir cuenta con todas nosotras. Que la igualdad de género es el pilar sobre el que empezar a construir un proyecto de país más moderno, más sostenible, más resiliente y, por supuesto, más justo. Nuestra visión sobre la tecnología y el mundo que nos rodea debe ser un eje estructural sobre el que empezar a construir y a revertir esta situación de inequidad y de desequilibrio. Nuestra sensibilidad, nuestras ideas, nuestra empatía y colectividad son valores que debemos ser capaces de alzar como elementos centrales de esta nueva era digital. Una oportunidad única de tomar el control sobre nuestro propio futuro y sobre el papel que queremos ocupar en un mundo que ya ha cambiado para siempre. Dar el salto adelante que necesitamos para erigirnos como los protagonistas de la sociedad del siglo XXI y de la reindustrialización que está transformando el modelo económico y en el que la ciberseguridad va a ser un elemento claro. Como sabéis, la ciberseguridad es un sector global, un asunto esencial para la transformación digital que afecta a países, a empresas y sectores en todo el mundo y en cuyo desarrollo como eje estructural en el proceso de digitalización es primordial la colaboración internacional, el intercambio de conocimientos y la acción coordinada como la que estamos viendo esta semana en Quince Nise y en Mujeres Ciber. Muestra de ello es la colaboración que encima mantiene con la organización de los Estados americanos, que se refleja en la organización de eventos como este o también como el Cyber Security Summer Bootcamp celebrado cada año en julio. Un sector estratégico en torno al cual tenemos la determinación de construir una industria nacional sólida y de futuro, innovadora, de referencia, con potencial para competir a nivel global en un sector en auge y lleno de oportunidades y que supone una oportunidad excepcional para impulsar justamente la diversidad de género contra la desigualdad del sector. La ciberseguridad se está configurando con un campo de futuro y debe serlo para todos y para todas. Un área con un enorme camino aún por recorrer y con grandes posibilidades de progreso a nivel profesional y laboral, pero también un ámbito clave para el desarrollo de una digitalización humanista centrada en las personas y con vocación social, porque debemos generar un entorno digital seguro y confiable para garantizar una integración en el mundo digital. Por eso es necesario, imprescindible, continuar atrayendo al sector de la ciberseguridad al talento femenino, apoyando y promocionando cada día, en cada espacio y en cada foro como este, la participación de las mujeres en la ciberseguridad. Debemos despertar vocaciones tecnológicas, visibilizar referentes y ejemplos de éxito, que los hay y muchos, y apelar al apoyo de los y las profesionales y dirigentes de este sector. Y por ello, en marzo de 2021 lanzamos desde INCIBE el programa DESPEGA, una iniciativa con acciones de concienciación, captación de talento, formación, visibilidad, emprendimiento y empleabilidad. Solo deciros para terminar que tenemos por delante un desafío ambicioso, pero totalmente decisivo para el éxito de nuestra digitalización. Un trayecto ilusionante que afrontamos con la determinación de cambiar nuestro país y nuestra industria para siempre. De sentar las bases de una España mejor para todos y todas, más diversa, más igualitaria, más inclusiva y, por tanto, más justa. Una España en clave digital y de progreso de la que estar orgullosos y orgullosas. Una España que convierta en una referencia de lucha contra la brecha digital de género en todo el mundo y que siente las bases de un proyecto de país moderno y sostenible que estamos construyendo y que debe generar espacios para que las mujeres tengamos no solamente voz, no solamente rostro, opinión y pertenencia. Juntas lo conseguiremos. Muchas gracias.